Bueno, pues vamos a ver cómo podemos crear mapas conceptuales con CmapCloud. Lo primero que tenemos que hacer es abrirnos una cuenta y una vez abierta, cuando entramos nos encontramos esta pantalla. Pinchamos en New Cmap y se abre esta ventana en donde aparece el nombre del nuevo mapa y esta barra de herramientas. Haciendo doble clic, creamos un concepto. Ayer estuvimos viendo el trabajo en grupo y a mí me tocó trabajar el tema de los conflictos. Voy a hacer un pedacito del mapa de los conflictos. Los conflictos pueden ser de dos tipos. Dañinos y útiles. Pincho, estiro, útiles. A mí me gusta que en los mapas haya flechas indicando la dirección en la que tengo que leer porque a veces suben hacia arriba y si no, no queda claro. Entonces lo que hago es que selecciono el mapa porque voy a cambiar. Esta es la forma en que más me gusta verlo y ahora se ha cambiado. Se ha cambiado en el mapa que está hecho y se ha cambiado para los conceptos que añada después. Los conflictos pueden ser dañinos y útiles. ¿Por qué hay conflictos dañinos? Pues a causa de problemas de comunicación. Como quiero que estén dos líneas, si no se me queda muy alargado problemas de comunicación, pues he pulsado intro. Aquí pongo que pueden ser. No, pueden ser no. Los problemas dañinos lo son a causa de problemas de comunicación, a causa de problemas personales. Aquí me he equivocado, vuelvo atrás. Y también a causa de falta de compromiso con el grupo. Bien, simplemente pinchando sobre el enlace o pinchando sobre los conceptos podemos moverlos. Podemos cambiar la forma, la fuente, el color, incluso la paleta o la plantilla que utilizamos para hacer nuestros mapas. Aquí podéis ir experimentando. Vale, en los mapas a veces queremos incluir recursos. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que voy a hacer es guardar mi mapa. Quizá este no es el mejor nombre, pero como estamos haciendo una especie de tutorial. Lo voy a cerrar y ahora voy a venir aquí a la pestaña donde puedo añadir los recursos. Aquí tengo en una carpeta, pues tengo una imagen, la arrastro y la imagen aparece aquí como un recurso que tengo. Aquí tengo otra imagen en otro formato. También la puedo subir, también la reconoce. Aquí tengo un PDF que es la guía de la asignatura. También lo arrastro y aparece como recurso. Bien, fíjate que aquí tengo los recursos, pero en caso de que no te aparecieran enseguida, lo que tienes que hacer es, aquí en las acciones, pinchar en refrescar. Ya que estamos aquí en las acciones, en caso de que queramos borrar algún recurso, renombrarlo o meterlo en una carpeta, podemos crear carpetas para organizarlo mejor, pues aquí tenemos las acciones que podemos hacer. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es, en mi mapa, añadir esos recursos. Entonces vengo aquí a la pestaña de los recursos y simplemente lo que tengo que hacer es arrastrarlos. Arrastro el recurso, hago problemas de comunicación, aquí puedo cambiar las propiedades y aparece el nodo y aquí puedo pinchar sobre el recurso y el recurso se abre. Arrastro, propiedades, se engancha y podré abrirlo. Vale, ¿qué más cosas? Nosotros a veces queremos ver como recurso una página web. Entonces fijaros que aquí cuando se abra algo lo podemos cerrar. Entonces voy a crear un nuevo recurso que es una página web. Voy a cerrar el mapa, lo guardo porque he añadido los recursos y aquí vienen las acciones. Podría añadir new web address o bien aquí con el botón derecho también aparece este menú de contexto. Añado una página web, uji, http, www.uji.es. Lo creo y entonces me aparece aquí la uji como recurso. Y pues igual que hemos hecho antes, abro el mapa, vengo aquí a los recursos, ¿veis que no me aparece? Pues vengo aquí a las acciones, son las acciones ligadas al mapa. Entonces o bien podemos cerrar el mapa o un truco sería volver a cargar la página que creo que funcionará. Vamos a cargar la página y entonces sí que me aparece, lo que pasa es que me ha cerrado el mapa. Hubiera sido lo mismo cerrar el mapa. Vale, pues vengo aquí, ahora ya me aparece el recurso y lo añado. Entonces aparece el recurso aquí y podemos pinchar y nos abrirá la página web. Bien, pues yo creo que con eso es suficiente. Vale, pues nos vemos otro rato.